amigos llegó el momento de dejar villarrio bermejito ya tengo la moto cargada y vamos a seguir viaje así que desde acá les doy la bienvenida a un nuevo vídeo dejamos ya villarrio bermejito hicimos un par de kilómetros unos 10 12 kilómetros más o menos por la ruta número 3 y ahora estamos sobre la ruta nacional número 95 en dirección a castelli miraflores y toda esa zona la ruta nacional número 95 cruza por la provincia del chaco y es una ruta que en general está en buen estado y salvo algunos tramos que hay que transitar con un poco más de precaución es una ruta que a la veda de la misma te ofrece unas imágenes de una naturaleza súper encantadora con tanta variedad de especies de árboles que si te gusta disfrutar la flora y la vegetación acá estarás pero muy encantado de recorrerla también las comunidades de pueblos originarios dicen presente a la orilla de esta ruta esta bonita ruta nacional 95 es una carretera asfaltada que une las provincias de santa fe chaco y también formosa tiene una extensión de 780 kilómetros y va desde la localidad de seres en la provincia de santa fe hasta villa general güemes nos estamos acercando a la ciudad de juan jose castelli y antes de llegar vamos viendo ya grandes campos sembrados de algodón y en estos momentos en el mes de agosto ya se está concluyendo con la cosecha del mismo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el año 1910 un grupo de colonos que venían del lado de Salta por el río Bermejo se establecieron acá y entre 1919 y 1923 más o menos se comenzó a desarrollar el cultivo del algodón. Y eso fue lo que atrajo a muchos inmigrantes europeos a esta zona. En esos tiempos no había mucha gente acá, apenas algunas 50 familias más o menos que criaban ganado y algunos pocos originarios que los ayudaban. Y allá por el año 1930 fue cuando se creó esta colonia y al año siguiente unas 300 familias de alemanes que habitaban en la provincia de La Pampa se vinieron para acá porque por cuestiones climáticas en La Pampa habían perdido sus cosechas. En ese momento el Estado argentino y la Unión Germana Argentina costearon todos los gastos para el traslado de esas 300 familias hacia este lugar. Luego de eso llegaron también inmigrantes polacos, croatas, húngaros y también italianos. Y recién en el año 1945 este lugar se convierte en municipalidad. Acá en esta ciudad hay agrupaciones tradicionalistas del gaucho pero también de alemanes descendientes del Volga que es el grupo étnico mayoritario de esta ciudad. Esta es una zona de clima subtropical continental donde mayoritariamente las precipitaciones se concentran en el verano y en invierno es una estación seca. Como te decía los habitantes de este lugar en su mayoría son de origen ruso-alemán que llegaron allá por la década del 30 para trabajar en las colonias agrícolas con el tema del algodón y fueron conformando junto a los criollos y a la presencia de aborígenes una interesante diversidad cultural que se manifiesta a través de las tradiciones locales y también de la linda gastronomía que tiene este lugar. Hay también cooperativas de artesanas COOM y también esta ciudad es la sede anual de un encuentro nacional de esculturas. Actualmente la vieja estación de trenes hasta donde llegaban los inmigrantes se convirtió en la sede de la biblioteca pública y es parte central de la historia de esta ciudad. En este lugar hay una leyenda muy simpática pero también un tanto tétrica y según dicen que apareció acá en Castelli el pájaro fantasma. Esta leyenda habla de un ave que llora sin consuelo y la llaman cacui o uratau y tiene que ver con la venganza entre dos hermanos. Es muy difícil ver esta ave porque su aspecto es muy similar al de la corteza de los árboles y se camufla con mucha facilidad. Pero dicen que es un ave de mal augurio cuando aparece y que suele aparecer por las noches. La leyenda esta habla de dos hermanos indígenas que uno era maltratado por su hermana hasta que este decidió vengarse y la invitó a su hermana a pasear por el bosque y cuando se internaron en el monte la hizo subir a un gran árbol a su hermana y luego este cortó las ramas para que no pudiera bajar. Y a partir de allí su hermana se fue transformando en esta ave de leyenda que por las noches grita y aúlla sin consuelo. Y así comenzamos a dejar la localidad de Juan José Castelli. Pasamos por esta estación de servicio DAPSA en el acceso a la ciudad que tiene una excelente atención y además es muy muy completa. Y así retomamos la ruta 9 y nos vamos para el lado de Miraflores. Ya pasamos la ciudad de Juan José Castelli. Ya vieron una ciudad con mucho movimiento, demasiado para mi gusto, así que seguimos viaje por esta ruta y ahora vamos en dirección a Miraflores. No hace muchos años la ciudad de Juan José Castelli acá en la provincia de Chaco fue testigo de un hecho horroroso cuando se produjo la muerte, el asesinato de quien fuera originalmente el dueño de las tierras del impenetrable. En este mismo video, en un par de minutos, te voy a contar esa trágica y dolorosa historia. No hace muchos años la ciudad de Juan José Castelli. Nos encontramos en el portal de acceso a la localidad de Miraflores en la provincia de Chaco. Esta es la última localidad con acceso pavimentado antes de entrar a lo que es el parque propiamente dicho. Esta localidad pertenece al departamento general Güemes y está dentro de lo que es el impenetrable chaqueño. El gentilicio de este lugar es Miraflorense. ¡Gracias! 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 La historia de este lugar está muy ligada también a la historia de Juan José Castelli, porque está muy cerca. La fecha de fundación de este lugar data del año 1850. Y también en 1910, los colonos que venían de la provincia de Salta se establecieron por acá por la zona para entre 1919 y 1923 comenzar a desarrollar el cultivo del algodón. Y a partir de ahí empezaron a venir otros inmigrantes europeos también a la zona. En el año 1981, 25 familias de la comunidad huichi del paraje del Sausalito y de Nueva Pompeya fueron desalojados compulsivamente y enviados a un paraje a 18 kilómetros de acá de Miraflores, un lugar que los originarios bautizaron como el Techat, que se refería al nombre de un árbol del lugar. Y bueno, esta gente tenía muchas necesidades y estaban también padeciendo enfermedades. Pero en el año 1983 su entorno comenzó a mejorar ya que empezaron a recibir asistencia. Ese lugar, el Techat, son 1850 hectáreas con 70 familias huichis más o menos, pero ahora tienen escuela bilingüe, tienen luces eléctricas, informáticas, sala de salud, con personal que puede solicitar una ambulancia en caso de ser necesario. Se construyeron también aljibes y cisternas de 5.000 y de 2.000 litros que los llenan con camiones de la comuna. Mientras seguimos recorriendo el lugar, te cuento que Miraflores es una localidad muy pintoresca que se esfuerza por seguir avanzando, que es el portal de la impenetrable, con un interesante potencial turístico, con una importantísima tarea por delante, ya que en la medida que el asfalto hacia el parque avance, la afluencia turística se va a ver notablemente incrementada acá. Y es ahí donde el municipio y privados deberán aunar esfuerzos para un gran desarrollo turístico sin mezquindades y pensando en el futuro de la localidad, atrayendo y no espantando al turismo, que sin dudas será el futuro del lugar. Y llegó el momento más lindo del día de hoy, compartir este rico asado con amigos de la ruta. Bueno, estamos aquí en Miraflores, en el portal del impenetrable chaqueño. Miren, miren lo que hay ahí detrás mío. Tremendo asadazo que se están mandando los amigos acá, Gabriel y Daniel, que generosamente me han invitado y que ya se los voy a estar presentando. Así que, ahí está Gabriel. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo andan? Un gusto poder compartir con usted. Bueno. Aquí es nuestro querido pueblo Miraflores. Buenísimo. Un gusto que haya venido a visitarnos, así que un saludo grande. Bueno, muchas gracias Gabriel. Dani, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, acá estamos con el dueño de casa. Un placer atenderlo, el vino. Bueno, muchas gracias. Un placer, un placer. Y bueno, espero que la próxima vez. Pero seguramente nos vamos a pasar muy bien y la verdad que estoy muy contento de habernos conocido. Muchísimas gracias por la generosidad. De abrirme la puerta siempre. Bueno, muchas gracias. A usted señor. Muy amable. Bueno, Gaby. ¿Todo bien por acá vos? ¿Vos sos nativo de acá de la zona también? Sí, don Valentín y nativo aquí de la zona de este pueblo Miraflores. Anteriormente vivíamos en como 20 kilómetros un paraje Güeme, que queda como a 20 kilómetros de aquí del pueblo Miraflores. Y bueno, ahora estamos radicados ya hace varios tiempos aquí en Miraflores. Y bueno, somos un seguidor tuyo y espero que no sea la última vez que nos visite y que se lleve la mejor impresión de nuestro querido pueblo. Seguramente que ya me la estoy llevando la mejor impresión de acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por venir a compartir, por brindar el asado aquí en su casa y bueno, vamos a compartir un ratito ahora aquí. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Después de haber compartido un lindo momento en familia, vamos a ver si podemos descubrir y conocer algo más del impenetrable. Al que para llegar tenés que pasar por la localidad y seguir por la ruta 9 que está en proceso de asfaltado para comenzar a internarte luego en esos bosques chaqueños. El camino para vehículos con las características de mi moto no es el apropiado. Por eso vamos a ver hasta dónde podemos llegar y bueno, lo que no podamos conocer hoy quedará para otro momento. El impenetrable es un territorio único, áspero y también hermoso a la vez. Fascinante y también lleno de naturaleza viva. Este parque nacional se creó en el año 2014 y son 128.000 hectáreas de flora y de fauna. El parque nacional El Impenetrable contiene una de las nuevas áreas naturales protegidas de la Argentina. Se trata de un espacio que supera las 40.000 hectáreas y conserva la mayor parte del bosque nativo del Chaco Occidental. Esta es una zona considerada como de la mayor biodiversidad de la Argentina. La presencia de los ríos Bermejo y Bermejito aumentan esa biodiversidad y te dan la sensación como de estar en un sector de África pero en Argentina. Ya que en este sector conviven grandes vertebrados de la región como el tapir, oso hormiguero, chancho y algunos felinos también. En algún momento toda esta zona estuvo a punto de convertirse en áreas de cultivos intensivos, previo desmonte por supuesto, lo que hubiera sido una catástrofe para el medio ambiente. Para poder lograr un ecosistema sano es necesario mantener la biodiversidad y es por eso que cuando los bosques se empobrecen, la fauna empieza a emigrar y a desaparecer también. Estas tierras encierran una historia un tanto confusa cuando tres hombres en el año 2011 mataron a Manuel Roceo, antiguo dueño de todas estas tierras y el cual tenía un hermano que ya había muerto. La idea de los asesinos aparentemente era quedarse con las 250.000 hectáreas sobre el Bermejo que parte eran de Chaco y parte estaban en Formosa. A Manuel Roceo, este inmigrante italiano que estaba viviendo en la localidad de Juan José Castelli, lo torturaron y lo asfixiaron junto a su ex cuñada que vivía con él desde la muerte de su hermano. La muerte del dueño de estas tierras, la codicia y los intentos por irrumpir en esa zona de personas allegadas a través de fraudes generó varios conflictos hasta que finalmente se pudo preservar el espacio y este lugar se convirtió en parque nacional desde el 2014. En parte el gobierno colaboró para que sea parque nacional, pero mayoritariamente fueron ONGs, donantes ambientalistas, filántropos y personas comunes las que reunieron el dinero para poder comprar las tierras a los herederos. Y gracias a esa buena acción, el impenetrable hoy está protegido. En el año 2013, la justicia condenó a tres personas luego de hallar los culpables del asesinato de Manuel Roceo, dueño de la estancia La Fidelidad y de su cuñada. Roceo era un importante hacendado, pero vivía como si fuera un peón. Era el mayor terrateniente del Chaco y uno de los más grandes también de Argentina. Según dicen, poco tiempo antes de su muerte, estaba asediado por estafadores que querían sacarle su propiedad, pero al no poder estafarlo, llevaron a cabo un macabro plan. Lo mataron a él y a su cuñada, que era la ex mujer de su hermano muerto. Pero antes de su muerte habían aparecido documentos y boletos de compraventa falsos y todo tipo de maniobras fraudulentas para despojarlo de sus tierras. Roceo tenía un amante, pero no convivía con ella, y con esa amante tenía dos hijos que aparecieron después de su muerte y él nunca había mencionado. Estamos dentro de esas historias de vida trágicas que terminaron con la vida de dos personas que vinieron de Europa allá por el año 1950 en busca de una mejor vida y terminaron acá muy, muy mal. Hay muchas versiones de la muerte de este hombre y también de su cuñada, y depende de la intencionalidad política de quien te la cuente, las versiones varían y mucho. Estamos recorriendo esta belleza que son los bosques del Chaco. Lamentablemente por el estado de los caminos y por las características de mi moto, que ustedes ya la conocen, no voy a poder llegar hasta el lugar que quería llegar exactamente en el impenetrable. Pero bueno, de todas maneras, les cuento que lo que pudimos ver y lo que estamos viendo es realmente muy, muy bonito. Por suerte están trabajando y están comenzando con las obras de asfalto, ya están bastante avanzadas, pero bueno, todavía falta. Y en una camioneta o en una moto tipo cross podés pasar casi sin problemas, pero la moto mía es muy baja y lo que haría que se me llene todo el motor de tierra y la verdad no tengo ganas de arruinarla. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que si vos venís hasta acá, hasta la localidad de Miraflores, que es el último lugar donde hay asfalto, y no tenés un vehículo adecuado o no contás con suficiente dinero, estás imposibilitado de conocer el Parque Nacional, este Parque Nacional tan hermoso. Y no sé, creo que debería haber, aunque sea, no te digo todos los días, pero dos, tres veces por semana, un vehículo de la municipalidad que pueda llevar gente hasta el lugar, porque los precios que te cobran acá para llevarte, por ejemplo, si querés hacer ir y volver al parque nada más, en el día te cobran entre 35 y 50 mil pesos por persona. La verdad que está totalmente fuera del presupuesto de un viajero común. Por ahí está pensado para viajeros extranjeros, supongo, pero que tampoco hay tantos. En esta época, por lo menos, yo no vi viajeros extranjeros acá en este lugar. Eso no quita que Miraflores está lleno de gente muy, muy buena, gente muy amable, muy solidaria y la verdad que te hacen sentir muy bien. Solamente estaría faltando un poco de gestión en la parte turística, supongo, que es la que debería encargarse de ese tema, del tema de que el parque sea accesible a todo el mundo. Chaco es un vocablo quechua que significa lugar de casa y está en el noroeste de la ecoregión Chaco. Es un territorio llano con suaves declives y... Pero, sin embargo, tiene dos regiones bien marcadas, que son la oriental, que es húmeda, con terrenos bastante bajos, y la occidental, con suelos más salitrosos y más secos. Los terrenos arcillosos en época de lluvia favorecen la formación de esteros y bañados también y crea una muy rica biodiversidad. Y los bosques se alternan también con estepas, sabanas y palmeras. Lamentablemente, en los últimos años han desaparecido varias especies y otras también han disminuido notablemente, como el guanaco, el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, nutrias y algunas más. Otras están en peligro de extinción, pero se está llevando a cabo un innovador programa de reintroducción de especies autóctonas y también con un minucioso manejo del medio ambiente para poder recuperar la fauna del lugar y así fomentar el turismo de avistaje también. El impenetrable, además de naturaleza, te permite conocer su gente, hombres y mujeres que viven ahí y que te van a hacer conocer el lugar y también sus costumbres. Otro hermoso lugar de Argentina que merece ser conocido, un paisaje distinto, pero atrapante y mágico. Antes de terminar quiero agradecer a Pichón Navarro, su esposa y sus hijos por los días que pasé en este hermoso lugar para tenerlo en cuenta si andan por acá. Así que espero que este video les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal para seguir viajando juntos por Argentina. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias. ¡Gracias!